Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Hermanos, el Señor nos reúne en torno a la mesa de los amigos para celebrar junto la bondad divina y hoy somos invitados a reconocer que el amor de Dios se convierte en fuerza que impulsa a amar siempre, a amar a todos, a ejemplo de Cristo, el Maestro y Pastor. Agradeciendo la presencia providente del Señor, en cada circunstancia nos disponemos a vivir esta santa Eucaristía cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario. Estamos muy próximos a la gran celebración de Cristo Rey, que significa para nosotros el culmen de nuestro caminar, del ciclo de nuestra vida, que es nuestra propia resurrección. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor y pedirle humildemente perdón. ¡Gracias! 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Alele sea la gloria Alele sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Alele sea la gloria Alele sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo Alele sea la gloria Alele sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno Aumenta nuestra fe, esperanza y caridad Y para conseguir lo que nos prometes Ayúdanos a amar lo que nos mandas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Éxodo Estas son las normas que el Señor dio a Moisés No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás Porque ustedes fueron extranjeros en Egipto No harás daño a la viuda ni al huérfano Si les haces daño y ellos me piden auxilio Yo escucharé su clamor Entonces arderá mi ira Y yo los mataré a ustedes con la espada Sus mujeres quedarán viudas Y sus hijos huérfanos Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo Al pobre que vive a tu lado No te comportarás con él como un usurero No le exigirás interés Si tomas en prenda el manto de tu prójimo Devuélveselo antes que se ponga el sol Porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo lo escucharé Porque soy compasivo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Yo te amo, Señor Mi fortaleza Yo te amo, Señor Mi fortaleza Yo te amo, Señor Mi fuerza Señor, mi roca Mi fortaleza Y mi libertador Yo te amo, Señor Mi fortaleza Mi Dios El peñasco en que me refugio Mi escudo Mi fuerza salvadora Mi baluarte Invoqué al Señor Que es digno de alabanza Y que dé a salvo de mis enemigos Yo te amo, Señor Mi fortaleza Viva el Señor Bendita sea mi roca Glorificado sea el Dios de mi salvación Él concede grandes victorias a su Rey Y trata con fidelidad a su ungido Yo te amo, Señor Mi fortaleza Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Tesalónica Hermanos Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí Al servicio de ustedes Y ustedes a su vez Imitaron nuestro ejemplo Y el del Señor Recibiendo la palabra En medio de muchas dificultades Con la alegría del Espíritu Santo Así llegaron a ser un modelo Para todos los creyentes En Macedonia y Acaya En efecto De allí partió la palabra del Señor Que no solo resonó en Macedonia y Acaya En todas partes Se ha difundido la fe Que ustedes tienen en Dios De manera que no es necesario hablar de esto Ellos mismos Cuentan cómo ustedes me han recibido Y cómo se convirtieron a Dios Abandonando los ídolos Para servir al Dios vivo y verdadero Y esperar a su Hijo Que vendrá desde el cielo Jesús A quien Él resucitó De entre los muertos Y quien nos libra de la ira venidera Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos se reunieron con él y uno de ellos que era doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu Este es el más grande y el primer mandamiento El segundo es semejante al primero Amarás a tu prójimo como a ti mismo De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, que linda que es esta palabra del Señor Esta lectura que nosotros aquí tenemos Realmente nos invita a nosotros a dar pasos agigantados Como decimos siempre en nuestro camino de fe Aquí está lo esencial Que después también nosotros decimos Que se vuelve a resumir Aquí Jesús resume en dos mandamientos toda nuestra vida El amor a Dios y el amor al prójimo El amor a Dios y el amor al prójimo Ahí dice, está la síntesis de la felicidad del mundo La felicidad nuestra, la felicidad de nuestra comunidad Y esto es cierto queridos amigos Mirando desde la frase de San Agustín Podemos entender y decir Ama, ama Se refería al amor otra vez Por esencia que es el amor que es Dios Ama y haz lo que quieras Entonces con esta frase impersonal Digamos de una manera muy general Aún encontramos la misma cosa Porque el ama, el amor proviene de Dios El que ama a Dios después es capaz De donarse plenamente por su hermano Yo suelo poner el ejemplo, verdad Y suelo mirar un poco A ver, una mamá Somos el fruto de sus entrañas Ese es el amor Yo suelo mirar ahí, verdad Es una cosa demasiado grande, verdad Lo que es la naturaleza Lo que es Dios, verdad Lo que puso en nuestro corazón Como nos creó el Señor Con ese sentimiento tan profundo, verdad Bueno, Jalandere Jaljuno Verdad Siempre buscas lo más lindo Lo mejor para tu hijo Otra de las cosas que también a mí Me ha sorprendido siempre, verdad Porque muchas mamás incluso Me llevaron así a visitar a sus hijos A la cárcel, por ejemplo O sea, Jalandere Jaljuno Está con bube o lo que sea En bosca, se mandó a Jalandere Jaljuno Buen pastor, mira Y así, verdad O incluso, a mí, a mi calabozo A mí, este, este Comenzaría a cuera, vea Entonces, se va la mamá Y ya camina Y esto O sea, Anderésamo Y va, se va Con asome El dolor, verdad Que le hace sentir Las situaciones De, este, así Por la que pasan sus hijos Lo que sea Por, oh, por el motivo Ahora no vamos a estar jugando Esas cosas, verdad Pero Lo que queremos es sobresaltar Simplemente Y subrayar Ese amor Que uno siente La Jaljuno Entonces, sos capaz De cualquier cosa La Jaljuno Esa mamá, verdad Es capaz De ponerse ahí Al frente Y esa es la misma naturaleza ¿Verdad? Alguna vez Bueno Queridos amigos Todas estas cosas De la naturaleza Que nosotros miramos Nosotros tenemos que mirar Y tenemos que entender La ñandenda ya peregrino Y na lleva Por Nuestros hermanos Por el prójimo Por el mundo Por este deseo De construir el reino De Dios La ñandenda ya peregrino Por la ñandenda ya peregrino Por la ñandenda ya peregrino Y hacer bien Las cosas Entonces quiere decir Que nos falta mucho Todavía entender El evangelio Porque el evangelio Nos está explicando Y nos dice Que el amor Es la síntesis De todo Entonces cuando le preguntan Entonces cuando le preguntan Aquí se reunieron con él Para poner la prueba Etcétera Entonces Es la importante Pero viste que esto Hasta le están preguntando Medio Casi Académicamente ¿Verdad? Como diciendo Solamente De la De la parte De la razón De la parte De la reflexión Díganos Denos una charla Que es el amor Que esto Que aquello Pero verdaderamente Jesús les da aquí Una lección Pero bien concreta ¿Verdad? Académicamente También podemos entenderlo Así ¿Verdad? El amor a Dios Nos lleva sin falta Al amor al prójimo Si nosotros Amamos Verdaderamente A Dios Jamás Vamos a buscar Las cosas negativas Para los demás Las yares Cono Piñan de Yaraña De corazón Fíjense En los santos ¿Quiénes son Estos niños De la calle ¿Verdad? Para Don Bosco ¿Quiénes son? Nadie Ni pariente Nadie Pero Ojajú Mábelo Ojajú Ojajú Venían de Yaraven Y por eso Después es capaz De dar su vida Por esos jóvenes Hasta mi último Suspiro Por estos pequeños jóvenes Y se acuerdan también Seguramente De ese pasaje famoso De su mamá Margarita Oquiena Una vez Que le acompañaba A su hijo A Don Bosco Ya sacerdote ahí Y que recibieron A todos los chicos Y eran Acá Y dice que En una oportunidad O jugaba Esa pelota O lo que sea O la sabana Entraron Dice que en la huerta O Y Y Y Se fue Agarró Delantarse Esa coja O Don Bosco No debe No debe Ajá No se puede Vivir Aquí Y ¿Qué le hizo Don Bosco? ¿Saben qué le dijo? No le dijo Ni una palabra ¿Saben qué hizo? Pensaba O ese acaso El crucifijo O ese acaso El crucifijo O mañana Hay que ir a caray O esa Verá Margarita Oquiena Miró Y entendió Ese mensaje Porque si No amamos A Dios Si no amamos Esa cruz Alguien que nos Redimió Evidentemente Nunca le vamos A amar a nadie Así es que A todos Nuestros hermanos Que así sea Que así sea Queridos amigos Profesamos juntos Nuestra fe en el Señor Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Debería de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia La Santa Iglesia Católica Los sacerdotes En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de comulgar Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Vivificadora Nos acaba de llamar Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos hoy Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Mira Padre Las ofrendas Que te presentamos Y que la celebración De estos misterios Sean para tu gloria Y alabanza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque creaste el universo Con todo cuanto contiene Determinaste el ciclo De las estaciones Y formaste al hombre A tu imagen y semejanza Porque lo hiciste dueño De un mundo portentoso Para que en tu nombre Dominara la creación entera Y al contemplar La grandeza de tus obras En todo momento Te alabara Por Cristo Señor Nuestro A quien cantan Los cielos y la tierra Los ángeles y los arcángeles Proclamando sin cesar Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder Del honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora queridos hermanos, juntos decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María. Paso un momento todos los días. Necesito tu amor de madre. Tu intercepción ante el Señor. Y a mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu mando, no tengo miedo. Nena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Sala de gracia, ave María. Dijo de la gracia, ave María. Dijo de la gracia, ave María. Buena a síndrome de la gracia, ave María. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video